¿Están preparados? Estás escuchando a DJ Sam DJ Sam Riva Con los terroristas Saba el señor Don Gato Ron Ron Sentado sobre el tejado Ron Ron Tejiendo la media media Ron Ron Y el zapatito calado Ron Ron Llegó la señora Gata Ron Ron Gata Gata Ron 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 Con su carísimo Rolex Ron Ron Ro Ro Rolex Ron Ron Ro Ro Rolex Ron Ron Te susto el señor Don Gato Ron Ron Cayose de arriba abajo Ron Ron Un niño, un pollo Don Gato 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 Ron Ron Puta Silva Music ¡Bien! Tabú, amada Brasilia, no llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar La recordación para estar conmigo es donde fui La recordación para estar para siempre es donde fui Llorando, sol y mar o guardaría en un hallar El amor lo vas a querer encontrar Quesanu estaré a lembrar que este amor por un día y un instante fue llorar Son de zapato, de noche, la luna, las estrellas, la playa, la arena, pa' no olvidarte de tu La sirena que dice que está tomando el gol, con puestos de vida, grito, agua y calor Minera, menea, una cintura prendía candela, minera, menea, no se cansa, minera, menea, bailando así Minera, menea, rob the boat, rob the boat, minera, menea, patadora, minera, menea, vela de la favela Hey DJ Suello 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 La mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza el culuro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza. Danza el culuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza el culuro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza. ¡No, no! Danza el culuro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza. Danza el culuro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza. Danza el culuro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se puede Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura Mezcla lo sensual, la calla y la finura, cuando quiere no disimula Hoy papá la calla, se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma Suri heavy, güey, el jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a peso pluma Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Se siente el valor, todo el mundo es la tuya, nadie se le espere aunque deje calor La nena pa' quien me juzgué, rico debe hacer el amor En la pared de mi prisionera, cuando el día que yo pudiera Como entera la noche entera La disco explota, en verdad nadie cabe Báilame otra cuando esta se acabe Yo en el bajo pa' que baje, pa' para rato se acomode el traje Sigue meneándote así, baby me tiene traves Bailando te ves spicy, peleando un ritmo de tiny La jarda corta y sabes que se te ve el party Tú y yo los más sueltos, somos Jowell y Randy Es que hay un coca sabía candy Dale pa' la barra y cuando me agarra Te vira de espalda y el pelo se amarra Llega la disco y el DJ, suena la chicharra Y sigue sudando, hace el cuerpo de guitarra La baby llega, nadie en la tren y cuando el bajo suena Ella lo mueve, estoy el party se desordena Mi caminera tiene la luna en las venas Cuando me hermosa, me desmantela Se siente el vapor, todo el mundo es la tuya Nadie se le espere aunque jaja el calor La nena perdiando un 10, rico debe hacer el amor En la pared de mi prisionera, cuando decía quien pudiera Como entera la noche entera Tu cuerpo térmico, como se ve, no es lo típico Me voy a físico, no estamos sólidos Olvídate de lo estético Baby siente el latigo, el piloto automático Me puse a gritar, Puerto de América, hasta África Esta fónica siempre está mojá Ella es acuática, mi baby única, no tiene réplica La bellaquera, no se necesita la cama Donde sea la pilló No me dice que no No me dice que no Nunca me dice que no Donde quiero la pilló Se siente el vapor Ya no está tímida, es una bandida por culpa el alcohol La nena perdiando un 10, rico debe hacer el amor En la pared de mi prisionera Vente si yo quien pudiera Comerte la noche entera La fiebre, los caros los prende El fili lo abre, el de ese moño enciende El bajo retumba, la gente se ofende La baby te mira, la monta, la gente Buscamos la hoja y nos llevamos a la puta La ruta en la playa y pa' la playa no hay peluca No te llevo brome, rola, tu si pa' la musa No hay tiempo pa' excusa, aquí matamos la tusa Pero siempre pide que Un latigazo, sin abrazo Solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible, de una la pataro Y me pide que Un latigazo, sin abrazo Solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible, de una la pataro Ay, yo el perreo lo controlo No estás loca con la nota que la huela Tú con esa mini flaquea Me la enseñas, te la como y te juquea El perreo, puesto pa' la joda, pa' el bufeo Si la linda se va con el más feo Hey, el perreo, puesto pa' la joda No chisteo, si ya sé que eres amante El bellaqueo Si las finas son las más putas Y las más putas son las más finas A las casadas les gusta el truco Y a las solteras te pinga en pinga Ay, te le monta en la machina Yo me voy abajo Tú brinca arriba Baja pa' la finca Tú necesinas Para que Ya ve que me pegue y que empiece a bailar Que me suelte Que yo te esté a una rastra Quieres látigo, látigo Yo te voy a dar Por detrás, atrás, atrás Dale quiete, dale atrás Yo soy el que le mete al reggaeton Piensado Seguimos el vacilón Y que no cunde el pánico Aquí ninguno no nos puede frontear Hace 15 años que pongo una bula vuelta Ahora me quieres tu cama 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 A ella nunca te va a parecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Por lo que ellas son rivales Pero no las compare La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo Dos mujeres es un solo camino Pero hoy con esto yo termino El tiempo que nos dimos Puso claro cuál es mi destino Damos el día porque no volvimos Oye Yo no quiero volverte a ver Oh, oh, oh La que yo tengo ahora me siento Eh, eh, eh Porque me buscas y me llamas Ahora me quieres tu cama A ella nunca te va a parecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Por lo que ellas son rivales Pero no las compare La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex mambo La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex mambo La nueva, la nueva, la ex Sí, 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 sí Ela nueva, la nueva y la ex mambo Eh Eh, 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 eh mengéplicame Majestú viejulo Pa' que choqué, pa que choqué Onore Angelo Haga tu res Nuestro Ponteña Y bájate el plume Y tí tí tomando un�яжel y bájate el plume Tú dices que tu tonica huérra pe en fúbe Y tí tí tomando un�яжel y bájate el plume Héhéhéhéio Tí jalento Con eso�as a tu mantuenammen Con eso' a tu tối Con eso' a tu mantuen승ram ¡Ay, yeah, que te trabe! ¡Toma tú un llave! ¡Ay, yeah, que te trabe! ¡Toma tú un llave! ¡Como jarraje! ¡Hasta que la O.P. se acabe! Altera tus sentidos con DJ Sun Lima. Y ahora se puso más rica, con su narcona, esa te rica, con ese pelo y esa bandita, rica. Ay, dame lo que rica, rica. Ella es el puso más rica, con esa narcona, con esa tetona, con ese pelo y esa bembona. Dale, loquita. Un marado pa' vivirla y yo. Ay, ahora te dicen la triple M. Ella es menuda y ya se lo. She gets it to me, and I give it to her. Ella es menuda y ya se lo. Más dura, más buena, más leve. Ella es menuda y ya se lo. She gets it to me, and I give it to her. Ella es menuda y ya se lo. Ella, ella es una niña buena. She's a good girl. Ella, ella es una niña mala. She's a bad girl. Pero a mí me encanta, a mí me gusta. No importa lo que sea. Ella se puso más buena. Y ahora se puso más rica, con su narcona, esa tetrica. Con ese pelo y esa bembita, tita. Ay, da lo que rica. Ella se puso más rica, con esa narcona, con esa tetona. Con ese pelo y esa bembona. Dale lo que rica. No te maravas, baby. Ay, ay, ay. Ahora te dicen la triple M. Ella es menuda y ya se lo. She gets it to me, and I give it to her. Ella es menuda y ya se lo. Más dura, más buena, más leve. Ella es menuda y ya se lo. She gets it to me, and I give it to her. Ella es menuda y ya se lo. Más dura, más dura, más dura, más dura. Esa chori me salió picúa, esas pesas las maté en la playa. Lo hicimos como quieras, está debajo el agua. Si estamos bajitas, yo te traigo la toalla. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, ta. Como te gusta verte, como te gusta la enfermedad. Esa chori me salió picúa, esa pesa la maté en la playa. Lo hicimos como quieras, está debajo el agua. Si estamos bajitas, yo te traigo la toalla. Dejándole no te miras tan veloz. Sí, cómo no. Porque tu me parta rico así, se echa así. Toma que, toma, que toma, toma, que toma, toma, que toma, como te guste, vete, como te gusta la enfermedad. Toma que, toma, que toma, toma, que toma, toma, que toma, cómo te gusta, vete, como te gusta la enfermedad. Hace calor, hace calor. Vamos todo el mundo a quitarnos dos Hace calor, hace calor, hace calor Vamos todo el mundo a quitarnos dos Si tú te quitas tras el baño yo me quito el pantalón Así te enseño lo que hay en el calzón Que no se te olvide que yo soy de Bayamón Sirena, ven que te come el tiburón Esa chori me salió picúa Esa risa la maté en la playa Lo hicimos como quiera, cae bajo el agua Si estás muradita yo te traigo la tuya Dale, no te miras tan tenor Sí, cómo no Que tú me partas rico así Se hecha así Oh my God Toma, que toma, que toma, toma, que toma Toma, que toma, da Cómo te guste, vete Cómo te gusta el khi Toma, que toma, que toma, toma, que toma Toma, que toma, da Cómo te gusta, vete Cómo te gusta el khi Y aquí Voy a venir Voy a bailar Vivir mi vida, la 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 lala Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si haces la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra De la historia nuestra caballero y dice así DJ Sam, DJ Sam Lina En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a los pies Nunca te des Chango, 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 chango Chango, chango, chango Cali, luz de un nuevo cielo Cali, pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo De romántica luna, el lucero que es leno De mirar en tu valle, la mujer que yo quiero Y el filmero que canta, calles que se levantan Carnaval en Juanchico, todo un pueblo que es linda Cali, pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Es por eso que espero que los días que lejos No dure mi ausencia, sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando al frente de mi tus montañas lo vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Permita que me arrepienta Oh, mi bella cenicienta De rodillas mi presencia Si mi ausencia fue tu aprenta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Un clásico en el pascual Adornado de mujeres sin par América y Cali a ganar A mí no se puede empatar Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Barranquilla, puerta de oro París, la ciudad Nueva York, capital del mundo Del cielo que brinda sus cruzas Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mire No me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma Cualquiera justo razona Que Cali a Cali, señora, señores Lo demás es lo más Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón No me voy más ni por mi corazón Sufriendo estoy desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú con mi ser amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que derrozo mi corazón ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más filera? ¿Dónde está la gente más soltera? ¿Dónde están las solteras? Grupo cinco No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor de mis amores Amor mío Que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal Este cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que otra mujer cambió mi suerte Me burlarás de mí Que nadie sepa mi sufrir ¿Dónde está la juventud? Levanta la mano ¿Cuántas juventud llegaba? Levanta la mano La mano bien arriba Bien arriba ¿Dónde está la juventud? Levanta todos los monos Manos arriba Manos arriba Manos bien arriba Bien arriba ¿Dónde está la mancha más alegre? Yo la veo A ver Levantando la mano Levantando la mano Arriba 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 la mano Arriba Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba Viene como sacude Viene como sacude Sacude, sacude, sacude Y si tienes que llorar con esta canción Llora Arriba la mano 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 Ya no hay reconciliación, ya es puto y aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Sí, me duele su partida, me dejó mil heridas ¿Y qué le voy a hacer si no quiere volver? Y ya se fue a la basura, nuestras travesuras Las historias de amor en el pasado quedó ¿Y ahora cómo le hago yo? Sin mis planes, a su lado, soy mejor En la noche la sueño Y todavía no entiendo Me asombró tan alto, me dejó final Luego me soltó Yo me bella con ella Para mí era una estrella Y la presuncita Se lo suena Y nuevamente Para todo el Perú Desde Iquitos ¡Explosión! Todo el mundo baila el ritmo de mi tierra Todo el mundo canta la música en mi selva Las guambrillas moverán Sus cuerpitos al compás Invitándote a bailar Ellas no pueden parar Las guambrillas moverán Sus cuerpitos al compás Invitándote a bailar Ellas no pueden parar Changanacuy bailarán La pandilla danzarán Sitaracuy cantarán Todo esto en mi selva Changanacuy bailarán La pandilla danzarán Sitaracuy cantarán Todo esto en mi selva Este es el ritmo de mi selva Para todo el Perú ¡Explosión! ¡Hey! Todo aquí es ambiente También alegría Carnavales, fiestas Y algarabía Los guambrillos moverán Sus cuerpitos al compás Invitándote a bailar Ellos no pueden parar Los guambrillos moverán Sus cuerpitos al compás Invitándote a bailar Ellos no pueden parar Changanacuy bailarán La pandilla danzarán Sitaracuy cantarán Todo esto en mi selva Changanacuy bailarán La pandilla danzarán Sitaracuy cantarán Todo esto en mi selva ¡Y nuevamente! Y nuevamente Internacional Mayanet Mayanet ¡Suscríbete! Hasta que te quise Tengo ganas de llorar Al recordarte Te busco y tú no estás Cuando te fuiste Hasta me quise matar Me ignoraste Lo que me dolió más No sé lo que pasó, una aventura no lo sé Te burlaste de mi amor, te arrancaste la vida Soy un donjo de tus hijos, a veces lloran por amor Como un niño sin madre, cuando no tiene un juguete Tú ya no estás, ¿dónde estarás? Te fuiste, yo lo fui Una aventura más Una aventura más Una aventura del amor Una aventura con dolor Ya no soy nada sin ti Una aventura más Una aventura más Una aventura del ayer Una aventura sin placer Ya no soy nada sin ti ¿Dónde están las mujeres que han sufrido por amor alguna vez? Si hay alguna mujer que le ha dado una segunda oportunidad Una décima oportunidad Y ha venido con el tramposo Yo solamente quiero que le cantes esto que dice así, mira Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a vivir Ahora no puedo vivir sin ti Vivir sin ti Y aquí estamos otra vez Perú Pero ahora te canto yo Marisol Y orquesta ¡Cumbia y son! ¡Cumbia y son! ¡Cumbia y son! ¡Cumbia y son! ¡Jueje! ¡Para! Buenas manos para arriba, mira, 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 todo el mundo Siempre contigo La Bella Luz En concierto Ella no supo querer, ella no supo amarme Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarle Ella no supo querer, ella no supo amarme Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarle Y no sufrir de señal, que se murió por amar Hay que saber ganar, también perder Y tú no sabes Y no sufrir de señal, que se murió por amar Hay que saber ganar, también perder Y tú no sabes Si ella no supo amar, tampoco supo querer Ella jugó a ganar, tampoco voy a perder Tampoco voy a llorar, tampoco voy a rogarle Si ella no supo amar, tampoco supo querer Ella jugó a ganar, tan solo yo a perder Tampoco voy a llorar, tampoco voy a rogarle Y levantando las manitas Las manos arriba, las manos arriba Así es el amor A veces se gana A veces se pierde Y lo importante es que se entiende ¡Ah! Tú ya sabes quién soy ¡Claro que sí! El amor es así Desde que te conozco Nadie me hace sentir Lo que dicen tus ojos cuando me hablas de tu vida Y si supieras que me muero Por tenerte junto a mí Ya no puedo guardar este secreto El amor es así Sé que somos amigos Pero quiero intentar Susurrarte al oído y conquistarte con mis besos Esta noche es el momento Te confieso que por ti Hace tiempo que muero y que quiero contigo Dejé colgado en tu cielo En una nube mi nombre Y en tu mirada una canción ¡Venga, te la canto! ¡Eh, eh, eh, oh, 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 oh! Llevo el ritmo de mi corazón ¡Dime si la escuchas! ¡Eh, eh, eh, oh, oh, oh! Es el ritmo de mi corazón El amor es así, es como una sorpresa Lo que diga la gente, a mí no me interesa Solo quiero estar contigo, ser lo que nunca has tenido Yo me quedo junto a ti, toda la noche la paso bailando conmigo Dejé colgado en tu cielo, en una nube mi nombre En tu mirada una canción Ven que te la canto Lleva el ritmo de mi corazón Dime si la escuchas Es el ritmo de mi corazón Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Que no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Que no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy Tengo jodido el corazón Porque borrarte baby pa' mi no es fácil Yo lo he intentado y quedé nunca Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Es que volarte baby no es fácil Yo lo he intentado y quedé nunca Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Si no tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de hielo Nuestro fue mágico, cómo podré olvidarlo Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte